Así, ¿y sabes quién está petrificada también? Carmen, la pareja de José. La, o sea, ya, vaya, nada más falta que le salga en la tele así, público, y se meta y se le meta a la casa, ¿o qué? O sea, va a su casa, le llama por teléfono, la está amenazando, la hostiga. O sea, ¿y qué culpa tiene Carmen? Si Carmen es la nueva pareja de José, o sea, ni se metió en la relación, ni fue el motivo de la separación entre ellos dos, o sea, ¿cuál es la bronca? Pregunto. Adelante con Carmen. ¿Y cuántas así, verdad? ¿Cuántas así? ¿O cuántos también? Bienvenida, Carmen. Ahora sí que como dice el meme, ¿no? No, yo vengo contra esta señora, ¿cómo es posible que se...? Una disculpa que te moleste mi felicidad. Venga, aquí molesta. ¿Cómo es posible que esta señora, esa vieja, siempre hostiga, siempre nos está lastimando? Se va a mi casa a parar, a hacerme escándalos con él, con él, luego salimos, vamos a cenar. Esta señora siempre nos molesta. ¿Se les aparece la cena? Sí, sí, no, no, me ha tirado los platos, me ha bañado, me he querido, no, 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 me hace un escándalo, está loca. Espérame, espérame, ¿te ha bañado de qué? De agua. ¿Se te ha tirado, te ha aventado agua? La sopa, el agua, ya no la soporto, ya no, ya no. ¿Y por qué no has denunciado, Carmen? Por José, me preocupa José porque él se me ha puesto malo, a veces llega de trabajar, no quiere cenar, se me ha deprimido porque hace un año que se separó de la señora, no ha visto a sus hijas, le preocupa Liliana, le preocupa Lupita. De hecho, yo te he entendido que tienes dos años divorciado, ¿no? Tiene dos años, ¿y conmigo? ¿Dos o uno? Tengo dos años divorciado. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen de relación? Un año y un año y medio de... Ya viviendo juntos un año, ¿verdad? No, se fue a mi casa, yo lo recibí en mi casa. Claro que sí, suena está cayendo, ¿verdad? A ver, fíjense cómo de verdad nos traiciona el subconsciente. O sea, desde que se sentó aquí, has dicho, Carolina, que no, que no está celosa, que Carmen no es el motivo, o que Carmen, ni siquiera Carmen, que la nueva relación de José, no, no es el motivo para que yo tenga este tipo de comportamientos. Y ahorita estabas por ella, no me dabas la manutención. O sea, a ver, para empezar, escuchaste por parte de Irma, no tiene obligación, José, de mantenerte. Válame Dios. ¿Y quién te dijo eso, oye? Él, él me lo dijo, que siempre iba a contar con su ayuda y que siempre iba a estar... Y ahora, ahora ya te estás retratando. Ahora hasta me quieres sacar de la casa, me quieres quitar a mis hijas por andar con esta vieja. Ah, yo no, al contrario, yo lo he cuidado. Él se me ha terminado. Yo no quiero faltarte respeto, pero me voy a atrever a decir que estás loca y que necesitas a un psiquiatra. Eso es lo que debes de ver. En mi cara me lo dijiste. Estás desquiciada. Que siempre me ibas a ayudar. Que necesitas a un psiquiatra. Ah, él, Rocío, él me ha contestado. Sí, ¿cómo no lo entendió? No, no lo dijiste. Estás loca, estás mal. Él dijo que siempre iba a estar conmigo, que siempre me iba a apoyar. Que él nunca le iba a hacer daño a mis hijas y se lo hizo. Sí. ¿Pero qué crees? Fue antes de que demostraras tu verdadero yo. Porque digo, si yo no conozco los alcances de la persona con la que estoy casada, ¿por qué puedo no conocerlos? Y si no sabía cómo se iba a comportar con mis hijas y hacer esta cantidad de barbaridades, ¿pudiste haberlo llevado a prisión? ¿Realmente pudiste haber logrado tu cometido? No. ¿Y también pudiste haber perdido una hija? No, mi hija no. Se le transforma la cara. Yo no dudo, yo no dudo que en tu otra relación por eso te hayan echado. ¿Tú no sabes nada de eso? Yo no dudo. Yo no dudo que por eso, que por eso haya sucedido eso. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, mira, que tu hija llegó a mis manos, porque Dios me la puso en el camino para ser una mujer de bien. Mi hija es una mujer de bien. Claro. Porque por eso tienes madre. Claro. Acuérdate que la semana pasada estuviste enfermo y no quiero que te vaya a pasar nada por ella. Ya ahorita, gracias a Dios, ya estás viendo a tus hijas. Yo estoy a lo largo de mí. Lo que él me prometió a mí. Oye, Carolina, últimamente lo que tenga que ver contigo a mí no me importa. A ver, Carolina, pues ojalá ponte de acuerdo contigo misma. Te importa, pero no te importa. Yo le decía, ¿por qué le das, pero no le das? Ayúdame a pagar el predio. Ya llegó el recibo. Págalo. Y de repente me sale con que no, es que ya no tengo. Es que no tengo. Págalo tú. Cuando él mismo me dijo que él me iba a ayudar a mí. Yo sé que el predial lo has estado pagando tú, José. Yo lo he estado pagando. Y que me dice, Dios borra no hacerlo porque además está tu nombre. O el nombre de quién está, de tu papá. No, está todavía el nombre de mi padre, pero hay un documento que dice que es mío. Lo sé, pero regulariza tu documentación. Hay que hacer los trámites correspondientes ante la tesorería, con el testamento, cambiar las escrituras para no llevarnos sorpresas, Irma. Sí, efectivamente. ¿Usted le puede asesorar a la abogada? Sí, claro que sí, con todo gusto yo estoy para servirlos. Yo quiero que quede el nombre de las dos. De sus hijas. De sus hijas, sin problemas. Sí, cuando se pone a su papá, se le dejó a su papá, en muerte se le heredó a la casa. Están hablando. Yo le, aquí queda un dicho que usamos mucho los abogados que nos dedicamos a materia familiar. Y dice, te casas con quien crees y te divorcias de quien es. Sí. Y aquí está el claro ejemplo. Porque ella dice, me tienes que dar. No, los alimentos siempre son proporcionales. Yo no puedo dar 100 mil pesos si gano 5 mil. Y aparte, John, el señor necesita para subsistir también. Y además está haciendo ese cargo de las hijas. Sí, o sea, él está pagando la pensión en la medida que puede hacerlo. Así es. Porque él necesita, ya creó un nuevo hogar, que también necesita cubrir las necesidades de ese hogar. Claro. Entonces, no puede él quedarse en insolvencia y vivir en la calle para que la señora esté contenta de que le están pagando la ropa, la pestaña. Así no es. Así es. Así no son las cosas. No puede haber ese desequilibrio. Entonces, sí, aparte, se hace cargo de una hija que legalmente no es su hija. De corazón es. Sí. Pero legalmente, Guadalupe no lo es. No tendría ninguna obligación. Entonces, no la tiene. Y sin embargo, lo hace. Claro. Es un señor responsable y un papá amoroso. ¿Qué más quisiéramos todos que tener eso a nuestro lado? Uf, es de lo que se carece. Casi siempre aquí es al revés. Pero les pregunto, jovencitas, porque ya estamos en tiempo de irnos. Si su papá decidiera y notificara ante las autoridades su voluntad, como lo está pidiendo, lo está solicitando a Irma que la asesore para que pueda poner esa casa a su nombre. Y decidieran, también él, que su mamá salga de ahí. ¿Se quedarían ustedes a vivir en esa casa? Por favor, Carmen. Les pregunto. ¿Estarían dispuestas a quedarse a vivir en esa casa? ¿Tú, Guadalupe? Si mi papá así lo quiere. Es tu casa, hija. Es tu casa. Yo quiero estar con mi hermana. Y con mi papá. Sin su mamá. Ok. ¿Gaby, cierra contigo? Yo creo que, dada las circunstancias y lo que acabamos de ver, yo creo que sería lo más saludable. Que, pues oye, no creo que sea conveniente que la mamá, yo no sé qué vaya a suceder legalmente, no sé cómo vaya a proceder la ley en contra de Carolina, quien levantó semejantes falsos y demás. Yo no sé si José quiera denunciar a Carolina, pero mientras eso se desarrolle y no, yo creo que no es sano que permanezcan las tres en la misma casa. ¿No? No, de ninguna manera. Estamos frente a un trastorno posiblemente limítrofe de la personalidad que cumple con muchos de estos criterios. Y, evidentemente, cuando tenemos una cabeza de familia con un trastorno de esta naturaleza, no es lo más saludable que esté conviviendo con, a pesar de que ya son mayores de edad, siguen en formación. Sí. Siguen, todavía no entran, aunque ya por edad sí, pero no entran emocionalmente en lo que es la vida adulta, siguen en formación y la influencia que puede tener sobre ellas puede ser muy peligrosa. Así es. Como bien lo dijiste, Rocío, frente a estos trastornos necesitamos llevar en paralelo una intervención psiquiátrica con apoyo de medicamentos, lo que no quiere decir que esté mal. A veces, químicamente, el cerebro no produce ciertas cosas y, del otro lado, un proceso psicoterapéutico para que ella pueda sanar lo que tenga que sanar. Así es. Y el mundo puede ser otro, en verdad, antes y después, si es que realmente se someten a tratamiento. Pues, señores, cuentan con nosotros para hacer lo correcto y ojalá que ya te desanimes de seguir actuando de esta forma y te trates, Carolina. Estás muy joven todavía. Y aunque nunca hayas trabajado, pues llegó el momento de trabajar, de ocuparte, porque también eso creo que no te está cayendo nada bien, y de, en verdad, apartarte un momentito de tu hija. Bueno, de tus hijas. Sé feliz. Trata de ser feliz. No mueras. No mueras.